Se confirma la ruptura de la modelo con el coreógrafo luego de dos años de estar juntos. La relación de más de dos años entre Tony Costa y Evelyn Beltrán fue un torbellino de emociones que ambos compartieron públicamente. Desde sus inicios, su amor fue evidente y lo presumían en cada publicación en redes sociales. Sin embargo, lo que parecía ser un romance eterno llegó a su fin, dejando a muchos preguntándose qué pudo haber causado esta separación. Se conocieron en octubre de 2021 en Austin, Texas, cuando Tony impartía una clase de Zumba. El flechazo fue instantáneo, pero Tony se apresuró a aclarar que su relación con Evelyn comenzó después de haber terminado su anterior compromiso. Este amor, que una vez parecía indestructible, ahora llega a su fin, como confirmaron ambos en mensajes compartidos en sus redes. Aunque los rumores de su separación circulaban desde hace algún tiempo, fue el comunicado conjunto el que oficializó la noticia, pidiendo respeto en este difícil momento. Sin embargo, las razones detrás de esta decisión quedan en el misterio, dejando a sus seguidores con incógnitas sobre qué pudo haber sucedido entre ellos. Evelyn, por su parte, ha compartido en sus redes sociales algunas reflexiones enigmáticas que sugieren una versión introspectiva sobre su relación con Tony. En medio de mensajes de gratitud y empoderamiento, sus publicaciones dejan entrever un proceso de sanación y transformación personal. ¡Qué bonito es sentirse en paz! Solamente tú sabes todo lo que has pasado para estar donde estás. Agradezco por mi hijo, la vida y todo lo que está por llegar. Tras el anuncio, las redes sociales se inundaron con reacciones variadas. Algunos expresaron que ya veían venir esta ruptura, mientras que otros mostraron apoyo y buenos deseos para ambos. Pero si nos enfocamos en los comentarios en la cuenta de Instagram de Beltrán, varios de sus seguidores le expresaron sus mejores deseos. El fin de este romance que alguna vez fue el centro de atención nos recuerda que incluso las historias de amor más apasionadas pueden llegar a su fin, aunque algunos sugieren que la presión de Adamari sobre Tony terminó cansando a Evelyn. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Evelyn se cansó de ser la sombra de Adamari? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Cristian Castro sorprende al hablar sin filtros de su padre, el loco Valdés. Todos los detalles a continuación.